6 de la mañana, 5 minutos. Tenemos a esta hora a nuestro noctámbulo Wilder Méndez con nosotros y con todos los detalles de lo que pasó en las últimas horas sin Bogotá. Muy buenos días, Wilder, nuevamente. Y lo escuchamos con su primer informe relacionado con un accidente de tránsito bastante grave que hubo sobre la calle 26. ¿Qué fue lo que pasó? Sandra, Televidente, es la calle 26, adelantico de la carrera 50, sentido oriente-occidente. Una camioneta terminó volcada, como usted lo decía, después de estrellar tres vehículos. Los conductores y las personas que viajan dentro de esos tres vehículos aseguran que el conductor de la camioneta conducía en estado de licoramiento. Esta camioneta terminó volcada luego de chocar tres vehículos y su conductor en prender la huida. Conductores y pasajeros de los vehículos estrellados manifestaron que la camioneta, quien la conducía, lo hacía a exceso de velocidad y que intentó arrollar a quienes le reclamaron y además lo hizo en estado de licoramiento. Estábamos en la 30, perdón, en la 26, sobre la 26, antes de llegar a la nacional, a la Universidad Nacional, esperando que cambiara el semáforo. El señor llega por detrás, choca un carro, me choca a mí. Las señoras de atrás se bajan. Yo me bajo también, pensando que el señor se había quedado sin frenos. Bueno, no sé. Cuando nos bajamos, el señor emprende la fuga, sin importar que las señoras estaban allí. Aseguran también que el conductor de la camioneta invistió a varios ciudadanos que alcanzaron a retirarse de la vía y evitar una tragedia. Él venía a altísima velocidad. Yo alcanzo a arrancar, pero yo venía muy lejos de él. Los otros tachis sí venían más cerca porque ellos alcanzaron a emprender, digamos, la persecución. Y viene acá y se volca. Tiene estos bultos. Llega la policía, lo bajan. El señor está totalmente borracho. Dicen que no tiene ninguna... que no marca la alcoholemia. Las botellas están allí. Claro, nos asustamos. La primera impresión fue bajarnos porque el tipo arrancó a volarse. Y al volarse, atropelló, estrelló a un señor de un taxi. Entonces, el señor del taxi se bajó y nosotros nos bajamos. Cuando nosotros nos bajamos, el tipo nos echó el carro por encima. A mi hija y a mí, o sea, gracias a Dios no nos hizo nada, pero nos había podido matar porque nos echó literal el carro. Y se voló. La policía de tránsito realizó la prueba de alcoholemia al conductor de la camioneta. Prueba que, según la misma policía, salió negativa. Pero vienen borrachos. Vienen tres personas ahí, borrachas. ¿Qué ha dicho la policía de tránsito? ¿Le hicieron prueba de alcoholemia? No, no. Le hicieron prueba de alcoholemia al chico y que no, que negativa. Imagínese eso y vea las botellas de cerveza en el piso y todo, cómo le va a salir negativa la prueba de alcoholemia a él. O sea, es raro. O sea, todo lo que están haciendo está raro. Todo el procedimiento está muy raro. No, no sabemos qué está pasando, por qué. Tenemos un concepto de tamizaje que le sale negativo para prueba de alcoholemia a esta persona, una persona de 27 años, joven, que se da a la fuga y colisiona con tres vehículos. Organismos de emergencia atendieron a los tres ocupantes de la camioneta que resultaron lesionados y los trasladaron a centros asistenciales para valorar sus lesiones. No, 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 no.